Bienvenidos a Confesiones 23. Mi marido murió, y tengo que fingir que era un gran hombre que me amaba. Mi marido falleció hace tres meses, y me sentí aliviada por eso. Él abusó de mí económicamente, mentalmente y hasta físicamente, cuando quedé embarazada me convenció de dejar mi trabajo diciendo que él me cuidaría. Nunca más pude comprar nada sin pedirle permiso, ni siquiera podía comprar una crema sin pedirle permiso y él decidía si podía o no. Incluso meses atrás que tenía un poco de dinero propio tenía que pedirle permiso para comprar algo. Lo que era mío era suyo y lo suyo era suyo. Pero me quedé ahí porque lo seguía amando y no tenía a dónde ir, tenía la autoestima demasiado baja y me dejaba pisotear, cuando dejé de amarlo él ya había tenido su primer amorío. Me hizo creer que yo era la culpable del amorío porque no quería tener sexo meses después del parto, eso me dejó destrozada y me tuvieron que poner puntos. Ya estaba planeando mi salida y ahorrando dinero poco a poco, mientras trabajaba vendiendo cosas desde casa ya que él no me dejaba trabajar fuera porque era muy celoso, yo quería pagar un abogado. Él estaba teniendo otro romance con un amigo suyo que por suerte lo mantenía más ocupado y a mí ya no me importaba que no me hiciera caso, quería que se mantuviera lo más alejado posible. Yo conocía a ese hombre y él me conocía a mí, podría haber hecho un gran escándalo pero no lo hice, me quedé callada planeando mi salida mientras él y ese hombre dormían juntos en secreto. Solo sentí asco por mi marido, nada más. Pero mi marido murió de una manera que nunca hubiera esperado. Ahora es un mártir, cuando alguien muere, todos los pecados de esa persona desaparecen. Porque eso es lo que piensa hasta mi familia, los que sabían de su romance y de cómo me manipulaba. Ahora hablan de lo buen hombre que era y de que no deberíamos insultar a alguien que está muerto. Todos a mi alrededor hablan de lo hermosa que era nuestra relación, su familia habla de lo gran hombre que era y de cómo siempre se centró en darlo todo por mí y por nuestro hijo. Su pareja me abrazó en el funeral diciendo que mi marido me amaba, sus amigos me dijeron que era una gran persona. Todo el mundo habla de lo bueno que era y de que ahora es un ángel en el cielo. Y yo tengo que fingir tristeza. El día que murió lloré mucho pero no de tristeza, lloré de alivio y me sentí libre. Me hubiera costado demasiados años ahorrar para pagar abogados con mi pequeña tienda sin que él se diera cuenta de que guardaba dinero en secreto, se lo hubiera quedado todo, me hubiera hecho la vida imposible y lo sé porque me lo había dicho cada vez que me defendía. Pero ahora tengo la casa, tengo todo, tengo el dinero mensual por ser viuda, tengo a mis hijos totalmente conmigo. He empezado con el psicólogo, todo el mundo piensa que lo hago para sobrellevar mi duelo pero no, es para superar el abuso que sufrí por su parte. Me costó mucho fingir tristeza en el funeral pero lo hice por mi hijo, lo hice porque ahora todo ha terminado y soy libre. Si hubiera hecho un escándalo, mi ex suegra hubiera hecho algo para que no me quedara con nada, eran como él. Pero ahora solo soy una viuda triste que necesita ayuda a sus ojos, la viuda tonta que no sabía nada pero que me está ayudando a ser libre y tener lo que merezco. Edición. No somos de un país islámico y aquí las parejas del mismo sexo pueden vivir y casarse libremente. Él me acaba de engañar con un hombre y también me engañó con una mujer, supongo que era bisexual. Actualización. Han pasado varias semanas desde la última vez que publiqué y no esperaba que mi publicación terminara en otros lugares. Honestamente, había olvidado por completo que publiqué aquí, pero hace unos días el amante y amigo de mi ex marido, he comenzado a llamar a mi difunto esposo de esa manera, no quiero estar eternamente atada a la idea de que sigue siendo mi esposo. Incluso después de la muerte, la muerte me hizo el favor de separarnos, visitó mi casa diciendo que encontró mi publicación. No esperaba que encontrara esto y me asustó un poco, pero honestamente ya no hay nada que pueda hacer al respecto si alguien lo ha publicado en otro lugar sin preguntarme primero. Uno de mis hijos lo dejó entrar cuando no había escuchado el timbre, así que no tuve más remedio que dejarlo entrar para no hacer un drama frente a mis hijos y quería saber qué iba a decir. Una vez a solas me dijo que sabe que sé que él y mi esposo tienen una aventura por la publicación que envié a TikTok, aunque nunca hice ninguna publicación en TikTok, por eso creo que alguien subió esto allí. Me dijo que mi esposo no era el mejor esposo, pero era un gran amigo para todos y un hombre muy trabajador con todos, que incluso su familia lo extraña demasiado y aunque tuvo sus errores en el pasado, que debería dejar ir el pasado y dejar de hurgar en él porque todos estamos mejor así. Estuvo insistiendo por un tiempo a tal punto que me sentí intimidada por él, al punto de que me recordó a mi esposo y es la primera vez que tengo esa sensación con un hombre que no es mi exesposo. Puedo hablar tranquilamente con ellos pero esta situación me hizo sentir al borde de un ataque de pánico por su actitud. Básicamente tiene miedo de que cuente todo, es gay y no sé si tiene novio pero tal vez sí y por eso no quiere que diga nada sobre su romance. He sido una mujer sumisa durante años, mi exesposo me convirtió en una mujer temerosa que antes no era. Él me hizo el tipo de mujer que siempre iba a agachar la cabeza, pero cuando él murió me sentí tan feliz y liberada, lloré de alivio durante días. Y cuando este hombre entró a mi casa para decirme qué hacer, fue como volver a ver a mi ex marido, dándome instrucciones sobre cómo comportarme y qué hacer. El hombre que sabe muy bien que yo estaba en una relación abusiva porque él sabía cómo era mi ex y eligió acostarse con él de todos modos, el hombre para el que mi marido me hizo cocinar y luego se lo cogió como si fuera una simple criada, estaba en mi casa diciéndome que mi ex era una buena persona y que me callara la boca. Me estaba diciendo qué hacer y yo solo le di un puñetazo en la cara, para ser honesta quería darle una bofetada, pero por alguna razón me sentí tan enojada que lo golpeé y sentí que también le estaba pegando a mi marido, no me arrepiento y me sentí bien. Le grité y le dije que se fuera o le iba a contar a todo el mundo lo que pasó, terminó yéndose de la casa y ha estado callado desde ese día. Mi plan principal era solo callarme la boca y dejar ir el pasado, pero eso es una cosa y otra totalmente distinta es que venga este hombre y me quiera imponer lo que tengo que hacer como si fuera una muñeca, quizás mi reacción no fue la mejor pero ya estoy cansada de que la gente me diga que me calle. Nunca logré decirle nada a mi esposo y ese día sentí que de alguna manera lo hice. Aún no se lo he dicho a nadie ni pienso hacerlo, pero si hace algo no dudaré dos veces antes de esta vez si hacer un TikTok o publicar en Facebook hablando de todo. Con el tema de la casa, con la crisis económica no estoy segura de que alguien pueda pagar lo que vale una casa como esta, pero por ahora me he enfocado en finalmente poder conseguir un mejor trabajo en el futuro para poder alquilar una casa y poder alquilar esta casa, esa podría ser una muy buena manera de tener dinero. Mi otra meta a futuro es comprar un pequeño terreno, por más lejos que esté, quiero tener algo que sea mío y de mis hijos. Mis hijos no extrañan demasiado a su padre y los entiendo, me ha costado un tiempo conseguirles un psicólogo infantil, pero hace poco empezaron a ir a sus sesiones y les va bien. Yo también voy a un psicólogo. Creo que lo mejor que he hecho es empezar a poner excusas a mi exsuegra y a mi propia familia por no verlos tan seguido como antes, y he empezado la etapa de cortar contacto poco a poco poniendo excusas con el trabajo, o que no estamos en casa aunque todavía tengo que dejar que mi exsuegra venga a casa de vez en cuando, creo que hasta mis hijos están más contentos cuando ven que mi propio estado de ánimo está mejor. Dudo que a mucha gente le interese esto, pero gracias por los mensajes que he recibido, aunque muchos no entiendan que las culturas y las leyes son diferentes, y aquí comprar una casa, o mudarse al otro lado de un país en un mes de imposible para muchos. Me quedé atascada en su pareja de aventuras abrazándote y diciéndote que te amaba. Tuvo las agallas de demostrarlo en el funeral. Maldita sea, tienes más control del que yo jamás podría haber tenido. Salud por una vida llena de diversión y amor. Su pareja de aventuras era su compañero de equipo de fútbol y amigo, es un hombre. Gracias. Tu marido tuvo una aventura con un hombre, o con otra mujer. ¿Tienes un hijo, o hijos? Su primera aventura fue con una mujer, creo, la segunda con un hombre, de los cuales sé, tal vez tuvo otros que no conozco. Por razones de privacidad no quiero revelar el número de hijos así que prefiero dejarlo así es que es solo uno. Qué descaro. Él piensa que tú sigues siendo la criada. Bien por ti por demostrar tu fuerza y dejarlo ir. Qué descaro. Te recomiendo encarecidamente que enseñes a tus hijos a no permitir que nadie entre en esa casa. No solo al amante si regresa. Esto incluye a la familia de la que planeas distanciarte. Sí, saben que no deben abrir la puerta extraños, pero abren la puerta a personas que conocen porque mi exmarido siempre los mandaba a abrir la puerta. Puerta para él. He empezado a explicarles que no deben abrirle la puerta a nadie sin avisarme primero y ahora dejo todo con candado y llave. ¿Soy yo la mala por decirle a mi marido que él y su madre arruinaron mi día de boda? Hace poco, yo, una mujer de 35 años de edad, me casé con mi marido, un hombre de 41 años de edad. A ninguno de los dos nos gusta ser el centro de atención, así que acordamos un evento pequeño. Lo único en lo que me mantuve firme fue en que no quería fotos. Mi autoestima está por los suelos. En los últimos 18 meses he aumentado de peso. No busco excusas, pero hay algunas razones para ello. Uno, en los últimos 18 meses perdí a mis padres y a mi abuela. Perdí dos trabajos y tuve un aborto espontáneo. La depresión me ha afectado mucho a veces y he estado comiendo para consolarme. Dos, me recetaron un nuevo medicamento y el aumento de peso es un efecto secundario. Tres, hace aproximadamente un año me rompí el tobillo izquierdo gravemente. Me han hecho tres cirugías hasta la fecha, la última fue diez días antes de la boda. No puedo caminar sin sentir dolor. Realmente no quería fotos que me recordaran que ahora estoy gorda. Unas semanas antes de la boda, mi suegra me habló de ir a un lugar de belleza local para tomarme fotos. Le dije que no, gracias, y que sí, que estaba hablando en serio. Mi esposo escuchó esto y más tarde esa noche le dije nuevamente que realmente no quería fotos y él dijo que estaba bien. Una semana antes de la boda, tuve la misma conversación con mi suegra y mi esposo. El día de la boda, mi suegro y mi suegra vinieron a buscarnos. Ya no puedo conducir porque no puedo mover el tobillo. Terminamos con todo el asunto legal y mientras volvemos al coche, mi suegra me dice que vayamos al lugar más bonito para hacernos unas fotos. Le digo que no, pero le dice a mi suegro que conduzca hasta allí y mi marido se queda sentado. Sé que le he echado una mirada asesina, pero no hay ningún ruido. En resumen, se hacen las fotos y volvemos. En el coche, de camino a casa, mi suegra empieza a enseñarme las fotos y me odio a mí misma en ellas. Parezco un montón de mierda gorda. Me veo ridícula con un vestido y una bota médica y no puedo evitar que las lágrimas me corran por las mejillas. Esto molesta a mi suegra y hay una atmósfera así durante todo el resto del día. Realmente traté de seguir adelante, pero tenía que quitarme ese estúpido vestido y todo lo que quería era esconderme. En privado le dije a mi marido que él y su madre arruinaron el día de nuestra boda para mí, porque lo único en lo que puedo pensar es en esas fotos. Él dijo que no se dio cuenta de que yo era tan seria con lo de no tomar fotos, que solo son para que las conserve su madre y que él piensa que estoy hermosa. Le dije que ni siquiera habían pasado 30 minutos desde que nos casamos y que me había decepcionado por completo y no sé si estoy más que dolida o furiosa. Dijo que estaba siendo ridícula y que lo había decepcionado al hacer tanto alboroto por una parte normal de las bodas. También dijo que había lastimado a su madre, ella tiene algunos problemas de salud mental y ha estado obsesionada con que yo llorara el día de mi boda y que necesito asegurarle que no ha hecho nada malo. Le dije que no y que habría serios problemas si intentaba decirle lo contrario porque, en lo que a mí respecta, ambos ignoraron por completo mi única solicitud y eso era inaceptable. Él piensa que estoy siendo una idiota totalmente irrazonable. Entonces, ¿estoy siendo la mala? ¿Qué pasa si él quería fotos? Me dijo varias veces que no tenía ningún problema con no tener fotos durante nuestras conversaciones al respecto antes de la boda. Tengo que tomar lo que dice al pie de la letra. Y me aguanté y dejé que tomaran las fotos. Traté de no llorar en el auto después. Traté de seguir con el día. Traté de hacer felices a todos a pesar de que yo no lo soy. ¿De verdad querías casarte? Suena un poco como si odiaras todo el asunto y te obligaras a hacerlo. ¿Por qué? Ambos estuvimos de acuerdo en que queríamos un matrimonio, no una boda. Queríamos un día agradable, pero sin toda la fanfarria y las expectativas. Actualización 1. Estaba lista para que me dijeran que era una idiota irrazonable con las fotos. Pero que tanta gente me dijera que no debería haberme casado me ha destrozado. Hemos estado juntos durante nueve años y estábamos planeando esta boda mucho antes de que mi vida se fuera al carajo. Hemos pasado por muchas cosas y lo amo a él y a su familia profundamente. Esta es la primera vez que algo así ha sucedido. Ambos queríamos casarnos y siempre iba a hacer un pequeño evento en el juzgado. Ambos estuvimos de acuerdo en que las bodas eran eventos tontos y no queríamos un gran alboroto. Hablamos. Hablamos de todo y, hasta donde sabíamos, estábamos de acuerdo en todo. Nunca antes, durante o después dijo que quería fotos. No ha hecho nada más que decirme que realmente no le importa tenerlas. Si todos los que dicen, ¿qué tal su día, tienen razón? ¿Cómo se supone que iba a saberlo si nunca lo dijo? Toda la información que tenía me decía que estaba feliz. Pensé que podríamos tener un buen día y encontrar algo de felicidad en lo que ha sido mucha oscuridad. Solo tenía una pregunta para el día. ¿No se me permite intentar ser feliz porque estoy rota? Quería hacer felices a todos y lo intenté a pesar de cómo me sentía. Después de los asuntos legales y las fotos, pasé el resto del día recibiendo a la familia, preparando tés y cafés, preparando la cena para todos, tratando de que el día fuera agradable. Quería un día feliz, pero no quería ser el centro de atención. No creía que tenía que serlo para estar casada. O.P. explica parte de su dolor. Mis padres eran difíciles. Ambos tuvieron problemas que finalmente los llevaron a la muerte y parece que eso ha aumentado el dolor. No lo sé. Ahora he perdido a todas las personas biológicamente conectadas conmigo y son muchas emociones. Como demasiado. Sí, es comer para consolarme, pero también antes de romperme el tobillo era corredora de maratones. Fácilmente podía hacer más de 70 kilómetros por semana. Estoy acostumbrada a alimentar mi cuerpo, no a restringirlo. Nunca antes había tenido que pensar. Si a eso le sumamos que la calidad de la comida pasó de ser casera a ser más para llevar y que los medicamentos causaron un aumento de peso, no estoy segura de que tuviera una oportunidad. Actualización 2. Con todos los comentarios que decían que ignoré los deseos de mi esposo el día de su boda, le pregunté directamente, ¿querías esas fotos y simplemente dijiste que no o para o apaciguarme? Antes de que todos se sumen, de nuevo, no hay ninguna razón por la que no respondiera con sinceridad. Respondió que no le importaban las fotos que tomó Mil en el bosque. Dijo que, después de haberlas visto, son objetivamente malas. Aclaró que fueron mal tomadas con un teléfono de mala calidad. No es algo que quisiera conservar y que no vale la pena la angustia causada. Dijo que la única foto que querría era una de la mirada en mi rostro mirándolo cuando dijimos, sí, quiero. Bromeo diciendo que debería haberse atado una GoPro a la frente para capturar eso, pero que no necesita una foto para recordarlo. No me habría opuesto a esa idea porque habría sido algo privado entre nosotros. No puede dar una razón para estar en silencio en el auto. Mi suegra tiene un trastorno mental grave y creo que hay miedo de hacerla entrar en una espiral. Le expliqué lo emboscada que me sentí y que solo salí del auto para intentar mantener la paz. Eso realmente lo molestó. Se disculpó por no haber dicho nada. Creo que entiende que los principales problemas fueron no recibir apoyo y sentirme impotente. Todos dicen que no debería haber salido. Estoy segura de que me llamarías la idiota por hacer una rabieta infantil al negarme a salir del auto si publico esa situación. Estaba en una situación en la que perdíamos. Me disculpé por dejar que mis inseguridades se convirtieran en parte de nuestro matrimonio. No se había dado cuenta de lo profundos que son mis problemas. Soy culpable de poner buena cara, así que no puedo culparlo por eso. No queremos ningún drama. No voy a guardarle rencor a mi suegra. Esta es la primera vez que ha habido un problema como este en nuestra familia. Mi marido hablará con ella, pero no sobre mis inseguridades. Sugirió pedirle que borrara las fotos, pero le dije que ambos sabemos que él tendría que morir en esa colina. Vamos a superar todo el asunto. Sin embargo, no sé qué hacer si ella las hace públicas. Ambos estamos de acuerdo en que lo que importa es nuestra relación de nueve años que ahora es un matrimonio y no un solo día en el que se firmaron algunos papeles. Estoy segura de que ese comentario va a molestar a mucha gente que cree que el día de la boda debería ser un evento mágico que cambia la vida, pero es como nosotros vemos nuestras vidas juntos, nada que ver con sus sentimientos. No pondría nuestra relación o matrimonio en espera porque los tiempos son difíciles, así que, ¿por qué postergaría este día? No somos estadounidenses y el matrimonio no es algo tan importante aquí. Muchas parejas nunca se casan y eso es muy normal. Desde antes de que todo sucediera, nuestra principal razón para casarnos era poder usar legalmente su apellido protegido. Es por eso que simplemente fuimos al registro civil y había ocho personas presentes. Me disculpo por mi lenguaje gordofóbico. Haber crecido en los años 90 con una madre con TCA ha tenido claramente un efecto en mi forma de ver los cuerpos y necesito trabajar en eso. He recibido terapia por los sentimientos en torno a mi pérdida de movilidad, lo que naturalmente ha tocado otros problemas en mi vida, pero voy a hablar con mi médico sobre una terapia de duelo más especializada en el futuro. Otro pensamiento de OOP en cuanto a por qué quería casarse. He dado una actualización, pero como una respuesta más completa para ti. Quería formar una familia con él. Solo podría usar legalmente su apellido protegido si me casaba con él o si conseguía que todos los habitantes del país con ese apellido aceptaran que yo usara el apellido. Me han quitado a toda mi familia biológica. Quiero que la sociedad, la ley, la historia que no conozco reconozcan a mi familia, que somos mi marido y yo, y los perros. He perdido mi movilidad y mi libertad con ello. No puedo caminar ni conducir, y mucho menos correr, que era mi pasatiempo. Ahora tengo que depender mucho de los demás cuando antes la gente dependía de mí. ¿Por qué debería renunciar también al día en que tenía previsto casarme, el cumpleaños de mi abuela? ¿Por qué saliste del auto en el lugar de belleza? Me hubiera quedado ahí sentada hasta que todos se rindieran. No te preocupes. Bulldozer suegra se merece todo lo malo que está sintiendo. Se ha portado mal, poniendo sus deseos egoístas por delante de los de la novia. ¿Por qué te casaste ahora? ¿Qué era lo más urgente? No pareces entusiasmada con casarte. Parece que estás lidiando con la depresión además de tus problemas de salud física. Entonces, ¿por qué casarte con un vestido que no te gusta, con una bota quirúrgica, 10 días después de la cirugía? Esa es la razón por la que no querías fotos. ¿Por qué no querías casarte? ¿Por qué su apellido está protegido? ¿Qué significa eso? Que es poco común, por lo que, siendo realistas, es necesario casarse con el apellido para poder usarlo. Me resulta difícil decidirlo. Porque tienes derecho a decir que no a las fotos, pero las fotos no son realmente para ti. A mi hermano no le gustaba que le sacaran fotos muy a menudo. Ahora está muerto. Me encantaría tener más fotos. Me emociono mucho cuando puedo encontrar una con el de fondo. Lo mismo con una de mis abuelas. Las fotos no son tanto para nosotros sino para otros. He aprendido que si alguien quiere una foto mía, ahora casi siempre digo que sí. Puedo entender tu punto. Pero estas fotos son de mala calidad y no eran solo para mi suegra porque las agitó frente a mi cara en el auto momentos después de que me las tomaron. Después de haber dicho que no tres veces. Lo que me hizo comenzar a llorar. La gente parece asumir que hice algún tipo de berrinche, pero me quedé sentada allí tratando desesperadamente de detener las lágrimas en mis ojos. No hice nada más. No podía hacer nada más en ese momento. Nota del editor. Muchos comentarios de OOP respondían a personas que le decían que debería haberle preguntado a su esposo, que tal vez su esposo estaba mintiendo, que ella ignoró sus deseos, etc. No los incluía todos porque, francamente, se volvieron repetitivos y frustrantes. Así que solo incluí los primeros dos. Pero quería destacar este hecho porque en su actualización mencionó todos los comentarios que decían que ella ignoró sus deseos. Si quieres seguir viendo estos videos dale me gusta. Suscríbete. Es gratis. Y deja tu comentario para saber qué piensas de esta historia.